Jugolandia, se espera en San Salvador con los mejores licuados, ubicados en Avenida Olímpica, cerca de la Universidad Francisco Gavir. Bienvenidos a Jugolandia, los esperamos a que disfruten jugos licuados y muchas cosas más, lo que son comidas, ofreciéndoles torsas, hamburguesas, gozo, chili dough, triple, sean bienvenidos al planeta de los jugos. Sexta Frascia, ok, veamos ahí, tubo de naranja, presa, presa, banano, sandía, y ajo, y azúcar, y entonces ahorita prepara. Usted puede venir todos los días de la semana, acá, frente de la Universidad Francisco Gavir por la Avenida Olímpica, a delechar de un buen jugo, normal de 1.50. Bien, ya está listo el tubo, y ve, creo que le van a echar un poquito más de miel de fresa, o tapas para mieles, pastillas, panitos muy gordos, postos, y listo. No, se preparan a pagar el delicioso jugo que tocan. No te olvides el planeta de los jugos, Jugolandia espera tu visita. Ven y disfruta de un delicioso licuado. Jugolandia, en San Salvador. Escuela.